Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a aprender tres maneras diferentes para hacer un tipo de escuadra a 90 grados, un ángulo recto de escuadra a 90 grados. Entonces quiero que me acompañen, no se despeguen porque la tercera va a ser la mejor de todas y nos va a ser muy útil en nuestros trabajos. Entonces vamos al video. Esta es una escuadra común y corriente de 10 pulgadas. Entonces la manera más común como nosotros siempre podemos utilizar nuestra escuadra es de esta manera, de esta forma para hacer nuestros trabajos las cuadras perfectas. Pero tenemos una limitante que solamente vamos a poder trabajar 10 pulgadas. También tenemos esta escuadra que es una escuadra de 24 pulgadas la cual nosotros también podemos trabajar de la misma manera. Una escuadra de 24 pulgadas que es la escuadra más grande que vamos a encontrar en una ferretería para poder trabajar. una escuadra de 24 pulgadas. Tenemos una limitante y solamente podemos máximo, yo creo que podemos hacer una escuadra de un metro, o sí, un metro más o menos, nuestra escuadra normal que podemos sacar con una escuadra de 24. Bueno, esta es la primera manera en que podemos sacar una escuadra de 90 grados. Pero vamos a ver a la hora de hacer nuestros marcos cuál es la otra forma que podemos utilizar. Bueno, acá tenemos nuestro marco. Una de las formas o de la manera en que podemos trabajar nuestros marcos es tomando una medida de extremo a extremo, de esquina a esquina, para que nos pueda arrojar una medida, una medida igual. De esta manera nosotros utilizamos siempre nuestro marco. En algunos videos que yo he realizado siempre me van a ver haciendo escuadras de esta manera, sacando para que quede nuestro cuadro o nuestro rectángulo de la manera más correcta, 90 grados, de la forma en que podemos hacerlo. Esa es la segunda manera en que podemos hacerlo. Y por último, sí, algo muy sencillo, vamos a hacer un trabajo, vamos a ver la tercera forma en la cual podemos utilizar para sacar una escuadra perfecta o un ángulo de 90 grados de forma perfecta. Bueno amigos, vamos con nuestro tercer ejercicio, sí, lo vamos a hacer con alguna de estas dos herramientas. El día de hoy lo vamos a hacer con esta calculadora. Tengo estas dos, pero más adelante vamos a ver cómo lo podemos hacer y qué otros ejercicios podemos hacer con esta otra calculadora. Entonces con esta calculadora vamos a aprender a hacer nuestras escuadras de una manera perfecta que nos pueda ayudar en nuestros trabajos. Bueno, quiero recordar y quiero enfatizar que no soy profesor de matemáticas, simplemente este canal está dedicado a la herrería y a la soldadura. Pero en nuestros trabajos esto puede aplicar para la carpintería, para la construcción o para cualquier otra rama del trabajo de la construcción. Bueno, entonces el día de hoy, como vimos en primer punto, pues podemos sacar nuestra escuadra con una escuadra que es una herramienta que compramos nosotros o adquirimos en cualquier ferretería. La segunda forma en que les mostré es sacando una escuadra, una medida de esquina a esquina para que nos dé un ángulo perfecto. Esa es la forma más común que nosotros utilizamos siempre. Pero bueno, con este ejercicio y esta calculadora podemos hacerlo de cualquier longitud y puede ser cuadrado como puede ser rectangular. Entonces, esto puede aplicar para cualquier medida. Con esto no tenemos limitantes, podemos hacerlo con un lote, podemos hacerlo en cualquier área de la construcción, como les he venido diciendo antes. Entonces, nuestro ejercicio es muy común y muy fácilmente. Voy a hacer un ejercicio simple y vamos a hacerlo después con cualquier medida. Igual nos va a arrojar un resultado exacto. Entonces, siempre nosotros hemos aprendido o nos han enseñado. Voy a hacerlo en centímetros, entonces 40 centímetros y acá por 30. Tenemos esta escuadra, que es un ángulo rectangular, pero igual va a ser un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a hacerlo de una manera muy despacio para que puedan entenderlo. Entonces, vamos a arrancar con nuestra forma. Aquí, 40, que es nuestra medida, nuestra longitud horizontal. Entonces, le vamos a dar por igual. Aquí le voy a dar más memoria para que nos guarde el resultado que estamos, el cual estamos haciendo nuestra cuenta y vamos a tomar nuestra referencia, nuestra medida vertical, que es 30. Le doy lo mismo, por igual, más memoria. Le voy a dar memoria recordada y acá le voy a raíz cuadrada. Nos va a dar 50. Lo cual quiere decir que nuestra tangente de 50 nos va a dar un resultado perfecto. Esta es otra manera de la cual podemos hacer nuestras escuadras de 90 grados. El marco anterior, el cual yo les estaba mostrando, ese marco tiene una longitud de 800, voy a trabajarlo en milímetros, 844 por 1939. Entonces, tenemos esta medida que es horizontal, vertical, perdón, y esta es horizontal. Entonces, nuestro ejercicio quedaría así el día de hoy. Entonces, acá tenemos 844 por 1939. Estos son milímetros. Y estos también son milímetros. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con estos resultados y vamos a ver cuánto es la medida que nos va a dar para 90 grados, para que nos dé un... Entonces, vamos a tomar nuestra media, nuestra referencia, que resitamos nuestro ángulo, nuestra tangente, a ver cuál va a ser el resultado. Quiero que hagan este ejercicio en su trabajo o en sus trabajos en sus casas, donde lo requieran. Bueno, entonces, acá tenemos 844 por, igual, más memoria, 1939. Entonces, le voy a dar por, igual, más memoria, memoria recordada, raíz cuadrada, me va a dar un resultado de 2114. Entonces, acá está nuestro resultado y acá está nuestra escuadra. Entonces, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Es algo muy simple, muy básico, pero nos va a ayudar para mejorar nuestros trabajos y que sean mucho más perfectos. Cabe recalcar, y quiero resaltar, que cuando vayamos a hacer nuestros trabajos, tratemos de hacer los cortes perfectos y las medidas que sean lo más precisas posibles. De esta manera, tendremos unos ángulos y unas escuadras perfectas. ¿Listo, amigos? Entonces, ese es nuestro video hasta el día de hoy. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!